Pues el dato de IPC ha estado muy en línea con lo esperado, sí que es cierto que bueno, ha sido un dato de 0,31% de aumento intervensual, tanto en general como el subyacente, que en caso de anualizar este 0,31% sería un dato muy superior a lo que serían los objetivos, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que la línea del mes de noviembre estaba alrededor de eso, en un 0,3%, por tanto, oye, ha estado muy a favor de lo que esperaba el mercado y eso ha hecho que la reacción sea positiva. Parece que la Reserva Federal está un poco más pendiente del empleo, permite un poco que haya estos aumentos intermensuales. Básicamente lo que está ocurriendo con la inflación, para mostrarlo claramente, es que la deflación de los bienes está finalizada. Podemos dividir el dato de inflación en bienes y servicios, los servicios se mantienen ampliamente por encima de los objetivos, porque los servicios es esa inflación que cuesta tanto devolver al objetivo, ¿no? Si hacemos el siming de la inflación con pasta de dientes, pues esta metáfora que se suele hacer, muy típica de que cuesta, es muy fácil sacarla, pero es muy difícil volverla a meter, ¿no? Pues eso es lo que pasa con la inflación de los servicios. Y por el otro lado, los bienes son mucho más volátiles y son los bienes los que han estado restando a los datos de inflación, sobre todo los meses de verano. Tuvimos ahí datos de junio y julio bastante débiles, ¿no? Era porque la inflación, en este caso la deflación, la pérdida de los precios de los bienes era mucho mayor y era lo que lastraba el dato general a la baja. ¿Qué pasa? Que ahora, pues oye, esta deflación de los bienes ha finalizado, ahora vemos por ahí también ligeros alzas y siempre y cuando no haya unos alzas fuera de tono por el lado de los bienes, pues oye, esta tendencia de desinflación debería de seguir su línea, pero claro, una inflación de servicios elevada en caso de que ocurra alguna cosa, pues a los bienes es un poco ese riesgo de que haya reaceleración de la inflación, pero en términos generales, en línea con lo esperado.